¡Aquí va, Matías! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gato! 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 ¡Gambio! Gracias. Al final de acá, Tomey. Vamos al line. Vamos, Jokers. Vamos, abajo. Vamos, abajo. ¡Ándale, abajo! ¡Ándale, abajo! ¡Dale, abajo! ¡Piso, piso! Piso, 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 policía, salí. Atento, 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 atento. 10 metros atrás. 10 metros, 10 metros. ¡Ah, bien, ya no lo hizo! ¡Soy a diner! ¡Soy a diner! ¡Soy a diner! ¡Soy a diner! ¡Los muertos atrás, pero un paso atrás! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Mariano! ¡Fuera, amigo! ¡Fueera, amigo! ¡Fuera, cuatro, afuera! ¡Vamos! 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 ¡Ja, todo mas cerca la top para resaltar! ¡Que? Segundo... ¡Antichón! ¡Vamos en el tren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Señor! ¡Señor! ¡Cabezón! ¡Joder! ¡La segunda línea! ¡Hay que empujar! ¡Eh! ¡Dale! ¡Hay que empujarlo a Nacho! ¡Dale Chon! ¡Dale Chon! ¡Dale Chon! ¡Dale Chon! ¡Dale Chon! ¡Vámonos! ¡Duro! ¡Ven que duro! ¡Abajo! ¡Felida! ¡Felida! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, Luciano, buena! ¡Apoyalo ahí! ¡Apoyenlo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Apoyenlo! ¡Viva! 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 Muchachos, un metro atrás viejo, dejemos de hacer penales Lo primero que hablamos, atrás, un metro A tu, a tu, a tu Buena, venja, buena Ventaja, ventaja, jugá, toma y juegue Vuelve, 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 vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Quero, a ver, merece, viejo, hay que hablar con el, no puede pasar a penales porque hemos pasado, es un metro atrás, no está cortizado Por eso es un metro Por eso es un metro ¿Cantado que ahora hay atrás? ¿Eh? ¿No? ¿Ah? ¿Para buscar? Muy bien ¡Arraso! 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 ¡Cuidada, jueguen! ¡Cuidada! ¡Seguí, seguí! ¡Cuidada! ¡Ventaja! 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 ¡Cuidada! 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 ¡Gracias! ¡Iquí! ¡Iquí, tatú! ¡Quinto penal! ¡Basta! ¡Basta! ¡Mmetro atrás! ¡Visten rucho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, Cuaco! ¡Ahí, ahí, ahí, Cuaco! ¡Presión! ¡Tenque, tenque! ¡Duro, tenque! ¡Dale! ¡La pasaron, Kuter! ¡András, andrás! ¡Bien, Jario! ¡Bien, Javier! ¡Camillo! ¡Buena! ¡Buena, Comi! ¡Dale! ¡Bien, Jockers! ¡Bien, Javier! ¡Bien, Javier! ¡Lucho! 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 ¡Ven acá! ¡Lucho! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Tommy, juguemos acá! ¡Luchemos el pie! ¡Lucho! 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 ¡Luch ¡Gracias! 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 ¡Presión ahí, presión! ¡Gracias! 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 ¡Delante, Nicolás! ¡Delante, Nicolás! ¡Nero! ¡Gracias! ¡Mucha! ¡Ele! ¡Amén! ¡Ando! ¡Gracias! ¡El plato! ¡Gracias! 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 ¡Atento marcha! ¡Atento alemán! ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Buena! ¡Buenas! ¡Mision! ¡No se queden! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Arriba! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Corre fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Tommy! ¡Estamos con uno menos ahí! ¡Mira el win! ¡Nada! ¡Dejá! ¡Ojos con el ciego! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fintaja! ¡Afuera! ¡Fintaja! ¡Afuera! ¡Chubram! ¡La cara afuera! ¡Fintaja! 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 ¡Sinifracciones, pedile! ¡Apoio, apoyo! ¡Apoyo, apoyo! ¡Fue bien! ¡Hu crashedamente! ayúdalo, ayúdalo ayúdalo, ayúdalo juegue, juegue cuidado jugá, jugá, jugá hay 10, hay 10 ¡Vamos! 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 Miren adelante, Miren de frente ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jógen, dale! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Vamos, Jógen, hasta arriba! ¡A segundo va! ¡Vamos, Jógen, hasta arriba! ¡Vamos! ¡Vμε, arriba podría ser! ¡Ven, Jun! ¡Ven afuera, ven afuera! ¡Arg которыйboard résultat! ¡Eso, Peugeot! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Gracias! 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 ¡Sumo el 10! ¡Tómase! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Atras! ¡Dáfate los 90 grados! 90 grados, los que entrenamos. ¡Gracias! 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 ¡Duro ahí! ¡Duro! ¡Profundo, Tommy! ¡Profundo! ¡Cuidado, Turco! ¡Fuego! ¡Ruquilla! ¡Fase! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! ¡¿Vale a que nos pique los llenos?! ¡¿Lemones los llenos?! ¡Lemones, calitos Pedina! ¡Ayudala y acercate! ¡Acercate Camusco! ¡Profundo! ¡Profundo! ¡Vaya Tommy Bata! ¡Pies! ¡Levantala el cabezazo! ¡Mete la mano! va a ser amigo, va a ser amigo afuera, salgan ahí vale, vale, vale dale, dale ahí está ahí está bien, tomá, bien reasons más ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Meto! 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 ¡Presión! ¡Presión! ¡Meto! ¡Trap! ¡Meto! ¡Presión! ¡Meto! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, pelado! ¡Nacho! ¡Joder, dale! ¡Dale, pelado! ¡Pelado! ¡Nacho! ¡Turco! ¡Llega vos, Turco! ¡Turco! ¡Dale, Turco! 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 ¡Abajo! ¡Jugá la ventaja! ¡Jugá! ¡Jugá! ¡Jugá la ventaja! ¡Jugá la ventaja! ¡Jugá la ventaja, que la tiguan rápida! ¡La pelota del mercado! ¡Ok! ¡Acercate, Luciano! ¡Acercate y decidle! ¡Tomi! 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 ¡Que la tire más rápido! ¡Tomi! 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 ¡Tomi ¡Gracias! 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 ¡Cuidado Joaquín! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Bien, Roque! ¡Gracias! 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 Vamos pues, da el cobre ahí, ayuda a los pelados... ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, picante! ¡Ponelo arriba, cuantos! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Nachos! ¡Nachos! ¡Firme! ¡Yom! ¡Ey! ¡Las respiraciones! Cabellón, cabellón, quiero que empuquen. Coel, Dominio, empujalo. Pégale a la segunda, que empuje. Hacelo empujar. Hacelo empujar. ¡Empujá, cabellón! ¡Empujá, cabellón! ¡Empujá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Dale, arriba! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Vá a aquel, vá. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahoridad! ¡Perdad! ¡Perdad! ¡Gracias por ver! La juguemos, la juguemos, la juguemos, la juguemos, la juguemos. ¡Van acá! Tomi, Tomi, Tomi de 5. Tomi, Tomi de 5. De 5 verde, Tomi. Tomi, 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 Tomi. ¡Va un lugar! 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 ¡Va! ¡Afuera, cuba, profundo! ¡Va! ¡Vení, vení, volví! ¡Va! 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 Cuidado, 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 cuidado ¡Legas! ¡Jugá, Tommy! ¡Jugá, Tommy! ¡Jugá! ¡Jugá. ¡Jugá, Tommy! ¡Jugá! ¡Jugá, Tommy! ¡Jugá, Tommy! ¡Y chưa Brando. ¡Jugá, Tommy! ¡Bien, bien, bien!